¿Qué tal amigas y amigos de Retos Femeninos? Bienvenidas y muy bienvenidos a otro jueves más de mujeres exitosas aquí en Retos Femeninos TV, donde le doy la más cordial bienvenida a mi queridísima Ale Marroquín. Hola Silvia, feliz, emocionada como siempre, curiosa de ver qué vamos a tener el día de hoy, otra mujer exitosa y encantada de que seguimos teniendo esta continuidad con este programa y sobre todo los retos, tengo curiosidad de cuántas personas se sienten inspiradas y motivadas por estos retos que ponemos cada semana, porque pienso que nos ponen a reflexionar algunas veces más que otras y sobre todo pensando en el reto de esta semana, no sé si se te ocurre que podamos proponer el tema de la educación, de cómo la educación tanto personal como la educación hacia nuestros hijos e hijas pueda ser como el reto que proponer para esta semana. ¿Qué opinas, querida Silvia? No, pues me encanta, porque sin educación no hay progreso. Y, por ejemplo, en un país como el nuestro, la falta de educación es la que ocasiona muchos problemas y muy poco avance. Así que yo creo que este reto, Ale, es, bueno, muy valioso, no solamente para nosotras permanentemente estarnos educando y preparándonos, sino siempre tenerlo muy en mente para nuestros hijos, para los que nos rodean, para los hijos del cuidador, del vigilante, porque yo creo que la educación es un compromiso y una responsabilidad de todos. Así que es un gran reto para tenerlo siempre en mente, siempre, siempre en mente. Y, bueno, esta semana vamos a tener a una persona muy involucrada en la educación, que es Alejandra Peralta Borja. Ella es directora de Desarrollo y Comunicación Institucional del ITAM, licenciada en Economía por el ITAM y, posteriormente, cursó el programa directivo VAL, que es el programa de alta dirección impartido por el ITAM. Cuenta con más de 25 años de experiencia, tanto en el sector público como en el sector no lucrativo. Como directora general de proyectos especiales de la Oficina de la Presidencia de la República, en la gestión del doctor Ernesto Cedillo, Alejandra fue responsable de lograr una amplia coordinación intergubernamental e intersectorial en la Administración Pública Federal. Estuvo a cargo de varios proyectos, entre los que se destaca en la plataforma de información para temas económicos, políticos y de agenda presidencial, que por primera vez fue accesible y pública para toda la población. Igualmente puso en marcha el sitio cultural infantil más ambicioso de las oficinas de presidencia del mundo y estableció el primer sistema para la búsqueda de menores extraviados, en colaboración con la agencia estadounidense National Center for Missing and Exploited Children y la PGR, entre otros proyectos. En el ITAM ha trabajado más de 16 años como directora de Desarrollo y Comunicación Institucional. Es la encargada de la Estrategia de Comunicación y Mercadotecnia Interna y Externa, de la atracción de alumnos a nivel licenciatura y posgrados, de la relación y servicios para los exalumnos, de las campañas institucionales para la recaudación de fondos y atención a donantes, y de la relación con las instituciones y empresas que contratan a los egresados. En estos años ha logrado incrementar la matrícula de foráneos del 10 al 40%, profesionalizar y diversificar los servicios que ofrece la institución para incrementar los lazos emocionales y sentimientos de pertenencia de su comunidad, crear 11 fondos e incorporar más de 1.300 donantes para apoyar a jóvenes de excelencia cuya situación económica pone en riesgo su permanencia. Es parte de la Junta de Coordinación Académica del ITAM y de diversos comités institucionales. Desde el 2018 es integrante del International Women's Forum. Asimismo, es la fundadora del Women's Initiative en el ITAM, proyecto que tiene por objetivo disminuir las diferencias entre las perspectivas de hombres y mujeres en la elección de sus carreras y de generar un espacio de networking y crecimiento personal para mujeres profesionistas. Este programa fue reconocido por el Council for Advancement and Support of Education, CASE, en el 2020. Le interesan los temas de comunicación, dirección estratégica, liderazgo, mujer, filantropía y responsabilidad social. Pues estamos aquí de regreso en este jueves de mujeres exitosas, muy contentas de poder tener, a una líder maravillosa, Alejandra Peralta Borja, que seguramente las va a motivar a todas y le quiero pedir a mi querida Ale Marroquín que la presente, que le dé la bienvenida más bien. Bienvenida, Ale, a Mujeres Exitosas en Retos Femeninos. Muy emocionadas de tenerte y compartir contigo este espacio. Gracias a las dos, perdón, no quería responder mi pantalla. Muchas gracias, feliz de estar aquí. Son realmente las dos mujeres muy inspiradoras, las conozco por el IWF y realmente me encanta poder compartir este espacio con ambas. Gracias. Oye, Ale, y fíjate que siempre tratamos de arrancar desde las raíces, de cuando éramos chiquitas, que sentimos que es una parte vital para luego poder, de alguna forma, desarrollarnos ya en esta etapa. Atiel, ¿quién te inspira? ¿Cómo eras de pequeña? Platícanos un poquito. Gracias, Silvia. Pues yo era tímida, era tranquila. Tenía yo una mamá muy poderosa, muy fuerte y dos abuelas también para sus épocas bastante particulares, no eran muy convencionales. Una de ellas se iba a estar a Europa y regresaba con bulbos de tulipanes y tenía y se ponía a hacer cosas de floricultura increíbles en su casa y en su rancho y siempre estaba muy activa. Y por parte de mi mamá, una cocinera fantástica, muy trabajadora, muy de estar llena de familia y llena de amistades, pero también con una visión muy particular de acompañar a mi abuelo por todos lados, de estar siempre pues muy presente en la vida de mi abuelo como empresario y la verdad es que ambas fuertes. Yo creo que mi mamá, por supuesto, fue el impacto más, o la persona que más impactó mi vida, fue galerista, 20 años, tuvo muchísimo éxito en México, estaba ahí en Alta Vista y fue una gente que amó el arte y la cultura y que se aventaba a hacer cosas impresionantes como un festival de San Ángel, festival de otoño en San Ángel se llamaba, cosas que todo mundo le decía que era imposible, que las hiciera y que era una, que qué barbaridad y que se estaba lanzando a hacer cosas demasiado complicadas y le parecía divertido. Entonces eso creo que me inspiraba a verla siempre tan activa y tan comprometida con el tema del arte. Ale, y cuéntanos un poquito más con esa inspiración que tienes de tu mamá y de tu abuela, ¿qué te motiva a ti a inspirar tu propio camino? ¿Cómo te imaginabas que ibas a escoger este camino hacia, o qué estudiaste, o qué estudiar, o si soñabas con qué querías ser cuando fueras más grande? ¿Cómo fue para ti este proceso? Pues fíjate que desde la prepa me empezaron a interesar mucho temas que yo creo que eran más particulares en mis amigos que en mis amigas, me gustaban mucho problemas de la realidad mexicana en la preparatoria y me empezaron a interesar los temas, la mala distribución del ingreso, la pobreza, la situación de las mujeres, que no había muchos temas ahí que se tenían que atender. Y en fin, estuve muy motivada en la preparatoria, muy inspirada por profesores magníficos. Y de repente escuché acerca del ITAM y nunca me imaginé que el ITAM se iba a convertir en mi vida para siempre, pero me inspiró muchísimo cuando llegué a la universidad, me pareció sensacional. Vi a un grupo de amigos que terminaron siendo mis compañeros y muchos hijos de amigos de mis papás también que estaban ahí. Y entonces sentí que quería yo transformar la realidad, que no me gustaba lo que veía y que tampoco me gustaba no ser un agente de cambio. Me parecía aburrido estar atrás de una pantalla viendo lo que otros decidían y me gustaba pensar que yo podía ser parte de esas decisiones. Y así fue cuando entré al ITAM y luego empecé a participar en el supuesto, que era el periódico estudiantil con Carlos Loretto. Y después en las representaciones de los alumnos y lo que tiene el ITAM, que es fascinante, es que te hace sentir empoderado y empiezas a darte cuenta que realmente puedes hacer la diferencia y que tu voz es importante. Entonces realmente para mí fue ese momento en el que quise ser agente de cambio y no estar a la distancia viendo cómo pasaba la historia. Oye Ale, y además lo cuentas bien rico, así como si todo se te hubiera dado bien facilito. Pero me imagino que hubo muchos obstáculos, ¿no? ¿Cuál fue así como uno de los más dolorosos o más difíciles de brincar y vencer? Pues fíjate Silvia, que yo creo que el contexto a lo mejor en el que yo me movía, pues empezaba yo en la universidad, quería yo trabajar muy rápido. Y uno de los principales obstáculos que yo vi fue empezar a trabajar en espacios donde no habían tantas mujeres y empezar a encontrar un camino propio. Yo creo que lo que me costaba trabajo era como decir en qué quería yo tener un impacto. Y al principio me sentía yo confundida haciendo cientos de trabajos, muy honrada de trabajar en la presidencia de la República, pero al final como que hacía yo todo lo que me pidieran y no encontraba yo qué era lo que yo, lo que me motivaba a mí y en lo que quería tener un impacto yo. Entonces, felizmente, como a los dos años de estar ahí, empecé a encontrar mi voz y empecé a decidir que la educación era lo que más me preocupaba y quería como estar involucrada en esos temas. Y fue cuando pusimos en marcha un sitio para niños maravilloso que se llamaba El Valero. Llegó a tener más visitas que la misma página de la presidencia de la República. Tenía casi 6.000 páginas de información y trabajé con CONAFE, con la CEP, con muchas instancias de gobierno que hacían un contenido maravilloso para los niños. Y fuimos la única página de la presidencia del mundo que tenía un sitio realmente muy entretenido y muy alegre, era muy bonito el sitio. Y ahí fue donde empecé a ver, me encantaba recibir los mails de los niños y me encantaba que me preguntaran cosas de las tareas y no sabíamos, era muy divertido al principio el aprendizaje, porque no sabíamos bien ni siquiera si estábamos nosotros en la posición de estar respondiendo todo eso. Entonces, fue muy divertido, fue un aprendizaje muy padre. Y creo que ahí fue cuando me di cuenta que la educación era lo que más llenaba mi corazón. Oye, Ale, y en ese camino como mujer, en donde sabemos que en México, bueno, en muchas partes del mundo culturalmente, para la mujer luego es más retador. ¿Te encontraste, habiendo escogido este tema del foco y lo que tú querías hacer hacia la educación, con algún obstáculo por ser mujer que hayas podido como superar, o no fue difícil para ti siendo mujer destacando? Una de las cosas que nos gusta es compartir las experiencias que tenemos y el aprendizaje para que más mujeres que nos escuchen y que escuchen tu historia puedan no sentirse solas allá afuera, ¿no? A veces lo que nos pasa a una nos pasan a muchas, pero si no lo compartimos, de pronto pareciera que, o sea, como a mí va a ser a la única que le pasa. ¿En tu caso sucedió algo que el entorno de hombres pudiera impedir o pudiera frenar o hacer más despacio este objetivo que tú tenías? Pues en mi caso, fíjate que tuve la suerte y siempre he sido muy afortunada de tener unos jefes fantásticos. Sí, ahora a la distancia veo que muchas de las cosas que yo en su momento daba por hecho, como que un hombre me interrumpiera la mitad de una junta y pues yo pensaba que no pasaba nada, pues te vas dando cuenta que sucede más veces de las que quisieras. Pero los contextos en los que me moví tuve mucho respeto y de hecho mucho empuje por parte de hombres muy en la posición de he for she. Realmente me impulsaron, me ayudaron y en momentos en los que me parecía que podía ser muy difícil, como cuando estaba yo con mis hijas muy chiquitas que pensaba yo que era imposible estar trabajando, fueron los primeros que me motivaron, donde sí noté algunas dificultades fue en mi contexto social. A veces, recuerdo algunas veces ver en algunos contextos de muchas mujeres, pues que este tema de que trabajara yo como que no era ni el tema que les interesaba saber, ni el tema que les interesaba escuchar, o que en mi propio contexto familiar, pues, ay, qué padre, ay, que estás haciendo cosas lindas, ¿no? Sí, y rápidamente emigrar a no preguntarme nada más, porque, pues, porque no eran mundos, este, era más el mundo de los hombres y sí me pasa mucho que los hombres me preguntan mucho más que las mujeres a veces qué es lo que estoy haciendo, en qué estoy trabajando. Y a veces yo creo que eso socialmente te debe de inhibir, porque si yo no hubiera tenido una mamá que era tan, tan aventada para adelante y que esto lo veía como parte de su vida, a lo mejor yo me hubiera sentido rara de no pertenecer o de estar haciendo cosas que otras mujeres de mi, de mi entorno no hacían, ¿no? Este, si me acuerdo alguna vez recibir un comentario muy negativo de una mujer que me dijo que no estaba de acuerdo en que las mujeres trabajaran, este, si no tenía necesidad de hacer lo que se me debía de dedicar a cuidar a mis hijos. Y dije, híjole, qué duro comentario enfrente de una mesa muy grande, ¿no? Este, y los iba sobrellevando porque a lo mejor no soy tan consciente y no estaba yo buscando en ese momento, este, como la aprobación de esa voz, pero creo que sí puede ser difícil estos blancos y negros que a veces se nos presentan o que se nos presentaban en las generaciones de antes y que hemos luchado mucho porque ya no se hagan, ¿no? El tema de quieres dedicarte o a ser mamá o a ser profesionista, ¿no? O a ser una vida exitosa o a tener una pareja y entonces empezaban estos blancos y negros y yo siempre he creído que la vida tiene muchísimos tonos de grises y que hay que a veces ir navegando por esos tonos y encontrando siempre tu camino, ¿no? Y creo que eso me ha posibilitado a seguir adelante en mi sueño que es tener un impacto en la educación. Y bueno, ya que estás tocando el tema, también aquí siempre tratamos de que vean que no está peleado lo que dices tú, tener una familia, tener una vida personal, tener hijas, hijos, etcétera, y trabajar, ser exitosa, llegar a tu meta. ¿Tú cómo le has hecho? ¿Qué tips podrías darle a quienes nos escuchan para que vean que no tienen por qué reprimirse ni de un lado ni del otro? Pues para mí, Silvia, ha sido no hacer todo al mismo tiempo. Fue una recomendación que alguna vez recibí. Y me dijo, se puede todo, pero no todo al mismo tiempo, tienes que escoger. Y entonces ir escogiendo qué proyecto podía hacer yo en qué momento y no tratar de hacerlo todo y de querer hacer demasiadas cosas en momentos en los que no podía porque a lo mejor tenía una bebé muy chiquita en casa y entonces no era el momento de echar a andar un proyecto. Pues yo sabía que a los dos años lo iba a poder hacer. Y entonces ir como entendiendo los tiempos y entendiendo que hay momentos en los que estás más cansada y hay tiempos en los que tienes más fuerza y que no pasaba nada, que lo importante era tener como esas metas a la distancia. Y un consejo que me leí en uno de los libros, ahorita te voy a decir cómo se llama el libro que me gustó mucho, que me decía, choose, escoge. Hay cuatro áreas de la vida, la profesional, la de pareja, la personal y los amigos. Y tienes que escoger, a ratos tienes que escoger, a ratos vas a tener que tener más de uno y menos del otro y tienes que saber que el tiempo lo tienes que cuidar porque ese es tu mayor tesoro. Entonces, bueno, sí, sí ha habido momentos en los que tengo que escoger, no hacer cosas que me gustaría a mí en lo personal hacer. Y ha habido veces en las que no puedo estar con mis amigas como yo quisiera en muchos momentos o viajes en los que sí se pueden ir y yo no puedo ir. Y no azotarme mucho por eso, también saber que así es la vida que escoges y que cuando escoges algo tienes que dejar algo en el camino y que no pasaba nada. Y entonces creo que mi mayor tip es que no se abrumen. Yo siento ahorita muchas chavas jóvenes recién egresadas que sí las siento abrumadas, que se preocupan muchísimo por qué va a pasar en 10 años, por qué va a pasar, es que si no hago esto y si no estoy en todas las reuniones a las 10 de la noche, alguien va a tomar mi lugar. Y como que mi recomendación siempre es respiren, o sea, van a llegar ahí a donde quieren, nada más no suelten el sueño. Y si en este momento no puedes estar en las reuniones de la noche, pues no puedes y punto, es lo que te toca a ti. Qué padre, porque creo que es una lección o un consejo, un tip muy acertado, sobre todo aprender a confiar en el proceso, porque como bien dices, queremos cachar todas las bolas y luego ya te sientes la famosa culpa, ¿no? Me siento culpable porque no pude estar o porque piensas que ya no te van a volver a invitar si no estás en esos círculos en donde bien dijiste. Yo cuando me llegué de Torreón que me vine, me pasaba lo mismo. Me iba a Torreón a querer platicar de mis proyectos y, ah, quiero la receta del pollo y no me volteaban a ver. Y yo me frustraba muchísimo porque no sentía que estaba fluyendo. Pero luego a veces hasta después de mucho tiempo lo comprendes. Entonces qué bonito que ahorita lo pongas sobre la mesa para que otras personas se sientan inspiradas en que uno no pasa nada. Está poderísimo esto de escoger y saber escoger qué es lo que quieres. Y supongo que por ahí viene hacia la pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo escoges ese tiempo o esa dedicación para poder tener ese balance y ese equilibrio con tu familia? Porque escucho que tienes tus hijas y entonces ese puede ser un reto para muchas mujeres profesionales, es decir, ¿tengo que dedicarme a la familia o no? ¿O cómo mezclo ese tiempo para estar activa y para seguir siendo vigente, no? Mira, cuando yo salí de la carrera, aspiracionalmente, todo el mundo queríamos trabajar en el gobierno. Era un gobierno muy especial, con gente muy talentosa y muy preparada. Y entonces ahí fue una de las primeras decisiones más duras. O sea, yo cuando empecé a tener a mi familia, dije, si yo sigo en el gobierno voy a estar a las 12 de la noche trabajando y no voy a poder estar con mis hijas. Esa es la verdad. Tengo que renunciar. Pero mi proyecto, toda la carrera y todos mis estudios había sido estar en el gobierno. Yo me había enfocado mucho ahí. Y sí me acuerdo mucho el día que renuncié y que dije, tengo que empezar otra carrera, tengo que darme la vuelta a otro lado y ver otros espacios donde yo pueda tener impacto. Y no va a ser el camino que yo me había trazado y no va a ser por lo que estudié, porque al final yo había estudiado economía y yo pensaba que la única manera era la Secretaría de Educación Pública o la presidencia, ¿no? Y que ahí eran donde están los proyectos interesantes. Y darme cuenta que no, que muchas veces en lugares, los lugares cambian, pero la mente es la misma. O sea, yo quería tener un impacto en la educación y aquí es donde he creado toda mi historia profesional. Y sí tuve que renunciar. Fue una renuncia rarísima. La verdad es que yo me acuerdo de estar platicando muchísimo con mi esposo. Y yo decía, es que qué barbaridad. O sea, ¿cómo va a salir del gobierno? No, nunca van a volver a hablar. Y ahí es donde se hacen todas las transformaciones fascinantes, ¿no? Los proyectos increíbles de gran escala. Y cuando lo dejé y entré a trabajar a la universidad, me di cuenta que era yo muy feliz y que sí había manera de tener mucho impacto y que nada más había que ir poniendo los pasos para llegar a la meta. Entonces, me tardé en decidirlo, pero cuando lo decidí fue la primera renuncia fuerte y creo que fue la correcta. Por lo menos para mí fue la correcta. Y yo creo que para ti y para tus niñas hermosas, porque así como tu mamá te inspiró, yo creo que tú eres una inspiración completa para ellas. Óyale, y como comentas tú, el estar escogiendo, bueno, hay veces que tenemos que dejar algo al lado. Que dices, me encantaría poder hacer esto, pero pues no me da la vida, no es el momento. Tú tienes algo ahí guardadito en el cajón que sientes que le falta a tu vida. A mí, por ejemplo, me hubiera encantado aprender a tocar piano y yo digo que algún día voy a hacerlo, porque lo tengo de veras, lo tengo ahí guardado. ¿Tú qué tienes guardadito en el cajón? Yo tengo guardado en el cajón la parte de la música. Siempre pienso, así como tú, que si hubiera tocado más el piano y si cantara y si tocara la guitarra y si todas las cosas que... Mi familia es muy musical y yo no. Y siempre digo, ay, me encanta. Ahora tengo una hija que sí lo hace mucho y me fascina que lo haga. Pero yo no, y siempre pienso que al rato lo voy a hacer y nunca llegue ese rato, porque si meto eso en mis tardes ya no voy a poder respirar. Entonces es una de las renuncias que creo que va a llegar tardísimo. Igual que el italiano, que empecé a estudiarlo muy chiquita, hice tres pininos de italiano. Y siempre pienso que un día voy a aprender italiano. Y ahora cuando viajo y no me puedo aprender ni las gracias en otro idioma, pienso que ya no voy a llegar a esa promesa, porque ya no tengo espacio. Y bueno, no importa ser así, pero sí, sí eran cosas que siempre quería yo meter como muy a la fuerza. Y sí me he metido a clases en este periodo. Y luego me arrepiento y digo, no, o sea, quiero estar también tranquila en paz, poder tener espacios de descanso, porque a veces me da por lo que decía, sale por querer todo, todo, todo el día llenarlo de actividades. Y tampoco se trata de eso, de estar más en paz. Pero sí, he dejado la música y los idiomas. Y bueno, si llegan, será muy padre. Y si no, pues habrá sido una renuncia y la tomaré como lo que es. Oye, creo que tenemos que aprender como la técnica a nuestra edad, de poder aprender el idioma no tan fácil como lo hacíamos cuando éramos jóvenes. Entonces pienso que debe haber ahí algún tipo, un truco, una técnica, para que no sea tan retador, porque coincido contigo. Ahora pareciera que no debería ser tan difícil y se vuelve como muy lejano el poder aprender otro idioma. Oye, Ale, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Cómo te visualizas? ¿Qué es lo que la Ale del futuro te dice? Pues creo que a veces estoy en una etapa en la que estoy pensando como ¿a dónde moverme dentro de mi profesión? ¿Dónde puedo tener más impacto? He trabajado muchos años en becas, en temas de compromiso social, en traer donantes a mi institución. Tony, me ha encantado ese proyecto y quiero dar como un paso mucho más grande y mucho más fuerte para impulsar la educación. Entonces estoy en esa etapa en la que estoy como visualizando cómo podemos hacer una cosa muy grande para el ITAM y que sea realmente, pues que le dé lo que tienen las universidades extranjeras, que es esta solidez de sus exalumnos y de tener una comunidad involucrada y activa que nos permita tenerlos más activos y más involucrados. Por supuesto, siempre hemos contado con el apoyo de la familia Bayers que han sido maravillosos y lo seguimos teniendo, pero lo que me gusta de las universidades americanas es que además de tener sus mecenas y sus historias de una historia fascinante de alguien que se compromete, pues también tienen a todos los exalumnos participando y activos y siendo parte viva de la historia de su alma mater. Y yo creo que eso es lo que más quiero, ese es el paso a donde me imagino en los siguientes años. Y bueno, pues hacia allá me estoy queriendo mover. Me gustaría increíble porque siempre es muy padre dejar un legado, ¿no? Que cuando de alguna forma alguien te hable de X, como que te quede muy claro qué es lo que dejó. Y también con las personas. Y por eso también nos encanta como que ponernos a reflexionar cómo nos gustaría que nos recordara. Cuando ya no estemos, que digan, Ale, Ale, ¿qué? ¿Qué dejó? Como tu branding, ¿no? ¿Qué fue lo que sembraste? Bueno, me gustaría que pensaran que siempre hay posibilidades, que creí que la gente tiene derecho a tener un buen piso, un piso parejo. Y después cada quien hacer su carrera y a demostrar sus capacidades y su compromiso. Yo creo que hay que tener piso parejo para todos. Y después también dejar en libertad que cada quien vuela hasta donde tenga que llegar y hasta donde quiera llegar. Y creo que haber creado una cultura de generosidad en el ITAM, que es donde yo he trabajado, nacido de una de las partes más lindas. Y por supuesto una cultura también de excelencia, de excelencia que el ITAM siempre lo ha dicho, excelencia académica y excelencia humana. Pero principalmente creo que también de un compromiso, de una comunidad que está dispuesta a ver a los demás, a voltear, a ayudar a que todo mundo pueda salir adelante. Y eso es lo que cada vez que hablo con un donante digo, es increíble las historias. Me toca ver lo mejor del mundo porque cuando tú oyes a un donante explicarte por qué quiere donar y por qué cree en una institución de educación y en el poder transformador de la educación, ahí es donde ves que sus corazones están encendidos y que realmente tienen muchas ganas de tener un impacto y que solamente necesitan un canal, ¿no? Y haber hecho, creado una oficina, eso es lo que creo que me gusta, que lo vean como que quise ser institucional. O sea, no es que si yo estoy va a haber un donante y si yo decía Le Peralta está ahí va a funcionar. Crear las estructuras, la oficina, ser profesionales y crear los causas para que toda la gente que quiera dejar un legado lo pueda hacer a través de su alma mater y que sientan que va a tener un impacto y un profundo beneficio para México y para los jóvenes de México. Qué increíble, Ale, qué increíble, qué increíble, porque yo pienso que la educación es algo que puede mover hacia muchos lugares y que mientras estemos educados y mientras tengamos acceso y facilidad de estudio podemos hacer como con herramientas, no con una armadura y que eso es lo que nos puede dar el poder y que gente como tú, mujeres como tú, esté promoviendo que eso suceda. Estoy segura que sí va a trascender y que vas a dejar ese legado y seguramente así serás recordada. Yo me quedo bien inspirada y creo que nos estamos acercando un poco al cierre del programa y quiero aprovechar este espacio para invitar a las personas que nos escuchan, que se sientan tan motivadas y motivados como yo a escuchar a Ale, que nos acompañen en nuestras redes, que nos sigan en el canal de YouTube, pueden suscribirse en Retos Femeninos TV y no solo suscribirse, darle a la campanita para que les avise cada vez que hay un nuevo programa y aparte compartirlo. También estamos en la plataforma original de Facebook con más de un millón y medio de suscriptores en la página de Facebook en Retos Femeninos y adicionalmente ya nos pueden escuchar en Spotify. Y no hay pretexto para no aprender, para no escuchar, para no motivarnos con mujeres exitosas y poderosas e inspiradoras como Ale Peralta. Silvia, ¿tú con quién te quedas? Pues yo me quedo muy inspirada y bueno, también invitarlas a que el próximo jueves nos acompañen aquí en Retos Femeninos TV y para cerrar el programa me encantaría Ale, Ale Peralta, que nos dejaras con una frase, ¿cuál es tu frase preferida o un consejo, el último ya para cerrar el programa? Pues que hay que mantener los corazones encendidos. A veces vemos el mundo y nos llena de preocupación, pero hay que tener optimismo y hay que pensar que sí podemos hacer la diferencia, que nuestras manos es del destino de estos, de nuestro país y del mundo y que sí con nuestro legado podemos hacer la diferencia y tener un impacto muy profundo en la vida de los demás. ¡Suscríbete al canal!